En Puerto Amor, el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, cumplió una apretada agenda de actividades en la Intendencia Regional. El objetivo es acelerar proyectos que son necesarios y emblemáticos para la comuna. Uno es la revaluación del gimnasio de la Escuela Oriente por 1.100 millones de pesos, un proyecto que hemos sacado adelante, pero tuvimos que hacer la revaluación, una revaluación corta que estaría zanjada para el mes de octubre, y también una buena noticia para nuestra comuna porque pasaría a tabla en el Consejo Regional la próxima semana el diseño del Estadio Municipal de Quellón por 93 millones de pesos, que es la antesala para la ejecución. Tendríamos diseño 2021-2022, ejecución más o menos estimado por 2.500 millones de pesos para el 2023. En materia de salud, el jefe comunal destacó los avances en la construcción del futuro hospital para esa comuna, que significará un gran salto en el mejoramiento de la atención a la comunidad. El hospital en sí, la construcción que está a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP, va en un 95%. Ya se están haciendo las instalaciones, luz, agua, todo el tema de calefacción, oxígeno, y todo lo que está en esta infraestructura de 18.000 metros cuadrados y por 42.000 millones de pesos. Lo que se está retrasado son las obras complementarias, que algunas van avanzando a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Públicas, y también lo que estamos esperando es la urbanización, que está a cargo del Servio Regional, y también las expropiaciones para que la Avenida La Paz, que es la avenida donde va a ser la principal para llegar al hospital, se tenga que urbanizar paralelamente a lo que significaría después de la entrega del hospital, que sería en marzo de 2022. Tras la entrega del recinto, llegará la etapa de equipamiento y todo lo necesario para dejarlo óptimo, y así en el año 2023 se haga la recepción y puesta en servicio a la población. Quellón está en fase 4, con un manejo eficiente de la pandemia en un trabajo entre la municipalidad y la población, donde el porcentaje, además de vacunación, ya sobrepasó el 95%. La municipalidad de Quellón firmó una alianza con la Contraloría para mejorar procedimientos internos, licitaciones y optimizar los recursos con transparencia e integridad.